El maestro Arturo Piña Estorietas que está presentando hoy aquí en el evento Y a ver Arturo Piña, dinos por favor ¿Cómo ves el movimiento de las historietas aquí en México? O la esfera en la que te desenvuelves Pues difícil porque ahora sí que estamos trabajando para trabajar Estamos trabajando para tener nuestro espacio A final de cuentas esta es una carrera pues más que de velocidad De aguante Es una carrera que son un tiempo Hacer páginas son tiempos que nunca, que no te pagan O sea, yo estoy vendiendo, esto es como que lo estoy vendiendo Ahora sí que con mi dinero, con mis ahorros Yo soy el que imprime Yo hice la portada, el dibujo, las tintas, el color Puse la grapa Ahora sí que lo estoy haciendo porque quiero Lo estoy haciendo no por algo Es difícil ganar dinero Es difícil tener alguna Alguna Remuneración Pero pues ahora sí que yo quiero el espacio Yo quiero dedicarme Estoy haciendo la lucha Estoy sacando mis cosas Y ahora sí que el público las conozca Y que él mismo sea el que diga Es un buen trabajo, es un mal trabajo Pero pues siempre dándolo mejor O sea, yo creo que para todo Si vas a hacer algo, tienes que hacerlo bien Entonces, ¿quiere decir que algún día vas a hacer dinero con esto? Esperemos, esperemos hacerme millonario Genial, me parece bien Pero entonces tienes que crear seguidores O crear un mercado O algo parecido O nada más te vas a ir por la libre No, yo creo que este Pues ahora sí que mi tirada es este Vivir de esto O sea, pasar los días dibujando cartones Dibujando páginas Sí, pero me decías que Se te ha sido difícil venderlos Este Supongo que has planeado Cómo hacer de esto Una industria Una empresa O algo que sí te permita Generar ingresos suficientes Hasta para comprarte una casa No, bueno Yo creo que es El plan es Que la gente lo conozca Hacer de cierta manera una base de fans Para que la misma gente sea la que diga Oh, me gusta tu producto Como un Director de cine O como un Como un escritor Que las personas ven el trabajo y digan Ah, me gusta lo que haces Lo que me gustaría es que lo siguieras haciendo Quiero ver hasta dónde puedes llegar Qué es lo mejor que puedes hacer Que tú crezas como artista Y que la misma gente sea Sea la que se anime Ahora sí que la gente me mantenga Pero para eso Necesito hacer un producto tan bueno Que la gente sea la que diga Oye, este Quiero seguir leyendo Tus historias Quiero seguir Consumiendo Ahora sí que tu Tu producto O sea, al final de cuentas Es un negocio Este, redondo Porque tanto Los lectores están satisfechos Con las historias Que yo hago ahora sí que Depende de los lectores Pero Pues eso O sea Hacer historias Es un proceso difícil Es un proceso que Aparte de aquí Dónde vendes tu trabajo Ahorita Nada más en Exposiciones Y conmigo Nada más contigo Tú las vendes En una plataforma En una plataforma De internet En una página Esperemos que después Por el momento Todavía no Pero Miren Ahora sí que Ir creciendo Ahorita ya estamos Sacando estas Estas historias Y Pues ya Ir moviendo el carro Bueno pues amigos Hemos platicado Con Arturo Piña Aquí hablando de arte Y es Reconfortante Ver la energía Que tiene Jóvenes como Arturo Este Querías decir Unas últimas palabras No pues este Que se acerquen A la convención Y que este Pues que se acerquen A las mesas Que vean El producto Y que Pues la imagen De que venga Este Sea Sea quien guste Que ojalá Ojalá encuentren Este Más de algún Producto que les guste Y Pues Eso Que 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 se interesen Por Estas cosas Porque yo creo que Es lo bonito De contar historias Muy bien amigos Muy interesante Este trabajo A ver si Pueden darse una vuelta Todavía le cuelga Hasta las 6 de la tarde Pues gracias Vale